Hola amiga ¿Estás triste? Hoy sí Lo noté cuando me hablaste por teléfono Tranquila, no pasa nada A ver, ven, te voy a apapachar Hay algunas cositas que sé que te encantan Y aparte te compré unas Bueno, compré para que las utilicemos aquí Súper, pero no te me agüites, ¿vale? Todo va a estar bien A ver, te voy a poner esta Bueno, primero te voy a cepillar tu cabellito, ¿vale? Sí, para que te pueda poner esta cosita que traje Para que tu cabellito se quede súper bien Y no se maltrate en la noche cuando estés dormida Bueno, pues ya sea tú Ah, pues ya sea tú Tendrá en la noche Bajando en la noche Tendré 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 a ver, te voy a cepillar a ver, cuéntame, ¿qué pasó? yo soy todo de oídos, ¿vale? nunca te voy a juzgar, jamás y bueno, ¿y tú cómo te sentiste? ok, sí, yo sé que es difícil y complicado ok, ok, y ¿qué piensas cesar al respecto? bueno, ya está, yo primero que nada, quiero que estés tranquila, ¿ok? no pasa nada hay muchas cosas que te van a llegar a doler, pero eso sí, hay algo que nosotros no entendemos y es que la felicidad no es infinita, no está siempre y no va a estar siempre en nuestra vida, si no, a ver, acércate tantito, ok, te voy a meter bien tu cabellito, a ver, me voy a acercar, te voy a meter bien tu cabellito, tu cabellito, tu cabellito, tu cabellito, tu cabellito, bien, 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 ¿no? sí, es que se le quedan como cabellitos afuera, sí, es para que estés más cómoda, amiga, con lo que te voy a poner, a ver, a ver, de este ladito, perfecto, bueno, no quiero que estés triste, ¿ok? no, mira, ahorita te voy a apapachar para que te sientas un poquito más tranquila y te puedas dormir en paz, ¿vale? no, no vayas a llorar, no me gusta verte llorar, aparte estás hermosa, no tienes por qué llorar por nadie, mira lo que te traje, este, te lo compré a ti, a ti, a ti, a ti, solo a ti, 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 a ¡Suscríbete! Y lo compré de tu color favorito Sí Sí, mira Una chiquita Y una grande para que sientas rico en tu carita y este de aquí es una cremita especial para ponerte y este de aquí a ver huele rico, huele a rosas mira ya oliste es como como te puedo decir una cremita que estaba así está hecha así lechita con rosas mira mira tú relájate ¿vale? cierra tus ojitos cierra tus ojitos tus ojitos círalos a ver te voy a poner un poquito de este lado acá otro acá y otro por aquí bien y ahora vamos a empezar con esta de aquí, vale si, te voy a hacer en esta zona ok, aquí así, así así de esta forma en tu carita en toda tu carita aquí mientras vale y después con este chiquitito te voy a hacer aquí y en esta zona que es donde se hacen las arruguitas ok ok, a ver en esta zona siéntate cómoda muy suavecito te voy a hacer muy suavecito 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 muy bien ahora te voy a hacer con este chiquitito aquí y aquí y aquí ok si es para las arruguitas también aquí entrecejo aquí aquí si voy a presionar un poquito vale para que se dishagan se disminuyan si a ver si te lastimo me dices presiona 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 muy bien me voy a hacer un poco más adelante déjame ver presiona 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 muy bien otra vez presiona 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 muy bien yo creo que otros dos más y ya no te he lastimado ¿verdad? yo creo que te voy a poner un poquito más de esta cosita mágica para que no te lastime y resbale fácil esa cosita aquí y acá ahora sí otra vez a ver presiona 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 bien ahora esta zona vale voy a empezar por un ladito y termino en el otro un ladito y termino en el otro este ladito y otro el otro el otro el otro el otro el otro el otro a ver otro poquito mas por aqui y aca muy bien ya te ves como mas fresca tu como te sientas ya verdad necesitabas distraerte si ya sabes que yo estoy aqui para lo que necesites si y te traje estos parchecitos que te encantan que luego dices que son super fresquecitos si porque ya me di cuenta que lloraste y esto te va a ayudar a que te refresques y ya no te los tengas tan hinchados y 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 a ver te voy a poner uno y y y y y y te voy a poner el otro es que tiene como mucho es como el colágeno ahora el de este lado aqui a ver a ver déjame te los pego bien porque como que se te quieren caer si es que esta muy babosito ahi esta perfecto si muy bien ay mira que te ves mas fresca y te ves hermosa bueno te parece si ya te dejo porque mañana tengo que ir a trabajar temprano pero queria venir a verte ok vale entonces nos vemos mañana ok bye bye